Enseñame a mentir Para poder creer que yo ya no te quiero Para que el corazón no sepa que te espero Enseñame a engañarme Enseñame a vivir Pues desde que te fuiste siento que estoy muerto Porque soy como un pez nadando en el desierto Enseñame a engañarme Enseñame a ignorar las horas A perder y dormir a solas Enseñame a no recordar Como se siente amar Enseñame a vivir sin ti Enseñame a sonreír Enseñame a poder decir Que no te quiero Que no te espero Enseñame a no respirar Y aquí hasta el aire me hace recordar Enseñame a poder decir Que no te quiero Que no te espero Enseñame a mentir ¡Suscríbete al canal! 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 Enseñame a no recordar Enseñame a no respirar Enseñame a no respirar Enseñame a no respirar